Quisiera conocerte más Sentirte muy cerca de mí La mira te sacará sentí un tal Es que no puedo amarte más Hoy día iré a buscarte y tú Esperando para ir a bailar Saldrás de ese museo, el infernal Tu vida y falta te pondrás ¡Oh, yeah! Monalisa, Monalisa Monalisa, Monalisa Cuando te contengo allí Algo pasa, pasa, pasa en mí Sintiéndote estás viva para mí Y en ti no me voy a vivir Tienes que peinarte bien Pues alguien te dejó muy mal Colores flores de mis años hay que usar Y mil años te quitarás ¡Oh, yeah! Monalisa, 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 yo Y yo iré a buscarte y tú, esperando para ir a bailar Sabrás de ese museo en tu infirmar y en mi ni falta te pondrás Mona Lisa, Mona Lisa y yo 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 Gracias por ver el video.